El resguardo policial no impidió los gritos de Bolivia dijo no en contra del presidente del ejercicio y otras autoridades nacionales durante los actos protocolares de este lunes en la plaza principal. Para el oficialismo, la actitud de los activistas es una ofensa a Santa Cruz, sin embargo el jefe departamental de Demócratas lamentó que se intentara impedir la protesta. En los actos cívicos por Santa Cruz, en sus 208 años, hubieron gritos por Bolivia. ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! El presidente de ejercicio, Álvaro García Linera, lamentó lo sucedido. Es una muestra de la intolerancia de estos grupos, de esta falta de respeto por Santa Cruz en primer lugar y por Bolivia. Uno viene con toda la obligación, sencillez y cariño a rendir su homenaje, pero a otra gente creo que no le importa ni Santa Cruz ni Bolivia, solamente le importan sus intereses personales. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, repudió lo que pasó en horas de la mañana. Lamento que el gobernador llegue a Santa Cruz y con un grupo de funcionarios pagados genere una falta de respeto a un acto que es absolutamente protocolar, es un acto de homenaje al pueblo cruceño, al departamento de Santa Cruz. El jefe departamental de Demócratas, Vladimir Peña, rechazó que la policía evite el ingreso de grupos ciudadanos a la plaza 24 de septiembre. Hemos transmitido al comandante departamental de la policía nuestra molestia, nuestro enfado y nuestro rechazo por esta forma de proceder. No se le puede coartar a ningún cruceño, a ningún boliviano, venir a la plaza 24 de septiembre a rendir homenaje a Santa Cruz. El gobernador.